Es como un pan de campo enorme Y esto es Tasty Hola a todos chicos, bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy vamos a hacer un Calo vs Tasty Oh si, miren, todo preparado para empezar Hoy vamos a estar haciendo una receta Que esta si me la mandaron Esta si me la mandaron ustedes chicos Básicamente es como una pizza pero hecha dentro de un pan El pan, vamos a estar usando esto Y hay que abrirlo todo y rellenarlo Y se supone que es la gloria misma No solo eso, porque ya que estamos Vamos a tirar la casa por la ventana Go pink or go go Voy a estar haciendo también unas croquetas de papa con queso cheddar adentro Hoy estamos haciendo recetas saladas Porque todos me dejaban en los comentarios De Karo cuando vas a hacer una receta Tasty salada Nos tenés podridos con las recetas dulces Bueno, acá yo tratando de conformar a todo el mundo Antes que me olvide que esto ya lo mencioné en mi canal de vlogs Y en mi Instagram Pero hay gente que solo me sigue acá El código de booking Que esto es una notición El IMAG para Argentina Porque con la devaluación que hay de la moneda El código de booking es ahora de 850 pesos ¡Loco! ¿Cómo funciona para los que nunca usaron el código este? Que es la gloria misma Acá abajo les voy a dejar un link Hagan clic en este link Va a aparecer un pop-up que va a decir Carolina te acaba de regalar 850 pesos Para tu reserva en un hotel Y lo que ustedes hacen es Cuando reservan el hotel Van a tener que pagar Abonar todo el hotel completo No les va a hacer un descuento automático Pero sí cuando hacen el check-out del hotel Booking les va a reintegrar o devolver Esos 850 pesos Que es genial Porque te volvés de las vacaciones Estás tipo quebrado No tenés más plata Y de repente te aparecen ahí milagrosamente Así, empecemos a cocinar Porque mi novio está por llegar del gimnasio Va a venir hambriento Y yo tengo un hambre también ¿A quién estoy engañando? Que lo pongo a él de excusa Pero me estoy cagando de hambre Empezamos igual mal No sé si están observando acá El videíto de Tasty Pero Tasty usa un pan redondo Y esto fue lo único que pude encontrar Está bastante bien igual Es como un pan de campo enorme Lo que tenemos que hacer es Cortar la tapa Quiero aclarar que si esto me sale mal Tipo yo mato a alguien Entienden que esto es solo rellenar un pan Vamos a sacar el relleno Amo la miga Yo amo la miga Que esto me lo voy a comer más tarde Cuando más migas saquemos Más cosas van a entrar Yo no sé si van a entrar mucho acá Como que este pan no lo veo Tan profundo y tan grande Vamos a empezar a rellenar Esta preciosura Dice que lleva salsa de tomate Así que vamos a tirarle salsa de tomate Acá abajo para que tenga Va a ser una bomba Después lleva mozzarella Uy miren que lindo que está quedando eso Después lleva pepperoni Que para los que no vieron mi video De 72 horas veganas Chicos me hice vegetariana Así que yo no como pepperoni Pero mi novio sí Así que la mitad va a tener pepperoni Y la otra no Así que vamos a hacer esta mitad Cebolla Albahaca Que a mí me encanta la albahaca Así que también Vamos a ponerle mucha albahaca Y salchicha Que le voy a agregar de nuevo pepperoni Vamos a meterlo de este lado Morrones A mi lado vamos a agregarle muchos morrones Más salsa de tomate Más mozzarella Esto es una bomba Mucho queso rallado Ahora sí vamos a aplastar esto Y cerrarlo bien Y lo vamos a envolver con papel de aluminio No sé si se ve ahí Pero puse el pan en papel aluminio Y lo puse encima dos fuentes Para que haga peso Y lleva así durante media hora Ya se aplano Así que ahora le voy a sacar el papel de aluminio Le voy a poner queso Y lo voy a mandar al horno Durante media hora Saqué del horno Está súper caliente Pero quiero cortarlo a la mitad A ver cómo queda el queso Que es lo más importante Está saliendo todo el pan Por todos lados Oh, no se derritió la mozzarella Pero miren lo que es eso Voy a probar Corté la parte vegetariana O sea, esto no tiene salame Y es momento de probarlo Se enorme Está rico Está súper rico Dios, está rico Está rico No lo haría de nuevo O sea, está rico Pero es como un gran sándwich Que tampoco es nada del otro mundo Pero sí, miren todas esas capas Tipo, está increíble Pero no deja de ser un sándwich Pensé que iba a quedar mucho mejor O sea, si esto hubiera estado No sé por qué No se me calentó todo en el medio La súper la pruebo Solo que no siento que valga tanto la pena Como otras recetas de Tasty Metimos en el microondas Y así es como tenía que quedar Miren lo que es eso Ojalá hubiera quedado así del horno Creo que le faltó más tiempo en el horno Segunda receta Vamos a empezar con estas croquetas de papas Tres papas cocidas Que ya las tenemos El sour cream este Que lo vamos a tirar acá Un cuarto de taza de cebolla de verdero El bacon Vamos a obviarlo Porque claramente No quiero que esto tenga bacon Vamos a tirarle pimienta Vamos a tirarle sal Vamos a mezclar esto Qué mal que pisé las papas Tipo, qué mal Una vez que tenemos algo así Miren qué hermosa que me quedó la preparación La verdad que todas estas recetas son súper fáciles Siento que Tasty cuando son recetas saladas dentro de todo Son fáciles Ahora, las dulces me las complican de una manera Nunca vieron algún video mío de Carver vs Tasty recetas dulces Chicos, les dejo acá una playlist Porque se van a entretener toda la semana con esto Necesitamos unos palitos de queso cheddar Voy a agarrar un poco de puré Con las manos limpias Vamos a poner esto ahí Y vamos a poner esto alrededor ¡Woo! Tenemos una croqueta Miren, semejante croqueta Es enorme Una vez que tenemos las croquetas hechas Yo ahora voy a seguir haciendo estas Pero quiero pasar al siguiente paso Que básicamente primero la tenemos que pasar por harina No sé por qué hay que pasarla por harina Pero bueno, hay que pasarla por harina Vamos a pasarla por huevo Y por pan rallado Y croquetón de papa Les juro Una vez que tenemos esto Vamos a ponerla en el plato Y vamos a hacer No puedo creer que esto me está saliendo bien Tipo Si me va a estar de rico Me da la sensación Creo que tal vez puede llegar a salir horrible Conmigo nunca se sabe Con estas manos Me voy a fritar estas croquetas Ya tengo los bastones de papa en mi poder Por favor O sea, les voy a mostrar uno Miren esa preciosidad Tipo, no hay nada más lindo que esto en este momento Vamos a probarlo Tengo un miedo de que esté súper caliente No puedo creer El queso El queso Esto es tasty El queso Esto está mortal No, no puedo creer Voy a hacer esto y si se cae todo Se cae todo Pero No puedo creer No Dos, tres Esto es mágico No saben Lo rico que está Con estas manos me despido chicos Espero que les haya gustado este video de Carol vs. Tasty Gracias por el video No se olviden de suscribirse a mi canal De dejarle un súper, 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 súper like Si les gusta esta clase de video También de usar el código de Booking Si quieren un descuento para poder irse de vacaciones Que no hay excusas para irse de vacaciones esta vez Me mando un beso enorme Lo veo en el próximo video ¡Mua!